Quiero dedicar esta canción a un ser humano muy especial y maravilloso. Un hombre lleno de amor que ha sacrificado parte de su vida para verme crecer y hacer de mí el hombre que hoy soy. Ese hombre es mi papá. Hoy que me detengo a pensar que rápido pasa el tiempo Parece que fue ayer que era tan solo un pequeño Hay tantos recuerdos que invaden mi memoria Y es que mi viejo tiene un camino largo y lleno de historias Luchador incansable, consejero admirable Es un buen tipo, mi viejo, mi amigo inigualable Con un gran corazón de sensibles sentimientos Siempre dispuesto a escuchar y a dar palabras de aliento Padre, consejero y buen amigo Te amo tanto y de ti vivo agradecido Padre, consejero y buen amigo Quiero este día celebrarlo contigo Recuerdo aquellos días en que llegabas a casa Yo iba corriendo a tu encuentro Te esperaba con ansias Me sentaba a tu lado todo el tiempo observándote Fue tanto lo que aprendí de ti tan solo mirándote Sabes que mientras crecía Sabes que mientras crecía imitaba tus gestos Imitaba tu caminar, imitaba todo tu andar Y hoy parte de tu vida la llevo conmigo Soy sangre de tu sangre, mi padre y buen amigo Padre, consejero y buen amigo Te amo tanto y de ti vivo agradecido Padre, consejero y buen amigo Padre, consejero y buen amigo Quiero este día celebrarlo contigo Padre, consejero y buen amigo Te amo tanto y de ti vivo agradecido Padre, consejero y buen amigo Padre, consejero y buen amigo Quiero este día celebrarlo contigo Padre, consejero y buen amigo